Rap 2.0, es el rap mejorado, el rap que aprendió de los errores Es sacar al rap de las enciclopedias, del cable, de la TV, de la radio, del internet Del dinero, de la moda, de la fama, de la falsedad Y volver al underground de donde el rap vino Hacer nuevamente surgir al rap, como un fénix de las cenizas Hoss Ross Te hablan de respeto y te irrespetan en sus temas Porque dicen que su estilo es flava, hipócritas, bipolares Dicen que llevan décadas en el rap, pero su flow estúpido Todavía se traba tantas mierdas, que nunca acaban putos mierdas Industrializándose, acabarán entretenimiento barato Solo buscan llenar su plato, mi estilo ignato Solo busca cazarlos como a pato Yo solo doy rap 2.0 Porque su puto chiste de vender el trasero Y de darse de muy rapero Ya está trillado, pura basura De esta calaña en todo lado Todo rapero me cae mal Todo el hip hop está más que mal A todos los raperos los veo como una marioneta del sistema Solo que a veces, algunos riman La esencia se ha perdido, todo está podrido Antes que te hablaba de respeto Yo sonaba muy mediocre, creía en alfabeto Hoy todo lo que quiero lo logré Tantos años en esto No son de gana, nada es de gana Dedíquense a conseguir dinero Y solo de game man, solo soy el matricero Yo solo doy rap 2.0 Porque su puto chiste de vender el trasero Y de darse de muy rapero Ya está trillado, pura basura De esta calaña en todo lado Todo rapero me cae mal Todo el hip hop está más que mal Este es mi rap consciente Es mi granito de arena para el rap Que está convalesciente es lo que suena En gran parte siento que le doy más vida A la movida con cada insulto y escupida Siempre se aprende de cada caída No busco nada más que el gusto Por eso todo esto lo hago por mí Y también porque el rap creció junto a mí Aún recuerdo a ese niño que con este ritmo se piñó Yo solo doy rap 2.0 Porque su puto chiste de vender el trasero Y de darse de muy rapero Ya está trillado, pura basura De esta calaña en todo lado Todo rapero me cae mal Todo el hip hop está más que mal El dinero compra lo que sea Y si compra lo que sea ¿Por qué también va a comprar lo que Cosgroce rapea? Nunca me interesó el nivel Solo llenar este papel Pero con todo esto busco llevar al rap a otro nivel A la pasión, a la esperanza A la entrega y al amor sin condición Porque ser uno más pues ya hay muchos Nunca seré otro cualquiera Son infinitos de atuchos